Sergio López Úñiga, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, dio a conocer que el organismo que él representa no tiene la facultad ni la forma de detectar si los topes de campaña de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular han sido rebasados. Sobre ese tema, López Úñiga explicó. Mira, la ley electoral del Estado establece que 60 días después de que termine la jornada electoral, los partidos políticos tendrán que presentar sus gastos de pre-campaña y campaña. Esto quiere decir que por allá el 2 de septiembre será el plazo máximo para que los partidos políticos puedan presentar sus gastos. Y el organismo electoral tiene 45 días para revisar esa documentación y en caso de no terminar de otros 15 días para terminar de revisar, estamos hablando que por allá para el 2 de noviembre se podrá tener una revisión y luego el dictamen, lo que implica que la ley electoral del Estado no establece que los excesos de gastos de pre-campaña y campaña sean motivo de inelegibilidad, porque de aquí a entonces ya estarán los gobiernos en funciones. Sin embargo, el de la voz especificó que en caso de que algún candidato gobernador del Estado haya rebasado los topes de campaña y ya esté en el poder, solo se hará acreedor a una sanción económica. Lo único que se pudiera aplicar es una sanción a los partidos políticos para haber rebasado, pero con certeza lo sabremos una vez que presenten sus gastos. Nosotros lo que tenemos es lo que han gastado en medios de comunicación social, porque es la contratación a través de nosotros y lo demás si alguien tiene pruebas o algo tendrá que aportarlas.